... ...hacía tres años yo salía del hospital sin manos y sin pies... ...sentada en una silla de ruedas y dependiendo de una máquina de diálisis... ...y tres años más tarde montada con mis cuatro prótesis... ...y representando a España en unos mundiales... ...y encima con una plata colgada a mi cuello... ...digo, esto es más que un oro, esto es una pasada... ...y de aquí.